Desde que la conocimos en Bridgerton, la reina Charlotte ha sido uno de los personajes más interesantes ya sea por su historia de amor con el rey Jorge III o su deslumbrante personalidad. No por nada se ganó su propio spin-off a pesar de que en la saga de libros escritos por Julia Quinn es mencionada en una sola ocasión. Así que gracias a su popularidad ahora podemos conocer un poco más de su historia en esta precuela derivada de los Bridgerton. Y por si esto fuera poco, también anunciaron que Julia Quinn ha desarrollado una novela centrada en la reina Charlotte que salió a la venta este pasado 9 de mayo. Así que si eres fan, corre por él. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de La reina Charlotte, una historia de Bridgerton. Las historias de amor no son las únicas protagonistas de estas series, pues podríamos decir que el maquillaje, peinado y vestuario también lo son. De hecho, los majestuosos vestuarios tienen algunos detalles ocultos bastante interesantes que tal vez te perdiste. Por ejemplo, a medida que avanza la serie, la reina Carlota comienza a llevar estrellas y signos de astrología en sus looks como una muestra de amor hacia su esposo, el rey Jorge, quien es un amante de la astronomía. Los detalles se pueden ver reflejados en su joyería, tocados y corsets, colocados por cierto muy cerca del corazón por su gran amor hacia él. Lo que es aún más notorio en la escena del baile final, donde inclusive, la mayoría de los personajes llevan también detalles de estrellas y lunas crecientes en los bordados de su vestuario y hasta en su joyería. Por eso también es que están estas extrañas estatuas vivientes de los signos Libra y Sagitario durante la fiesta. Tal como en la serie original, la banda sonora de este spin-off también está compuesta por música contemporánea. Es más, lanzaron dos álbumes. El primero es un álbum de partituras del compositor Chris Bowes y el segundo son covers de artistas femeninas de color, reforzando así algunos de los temas centrales de esta precuela que son el poder femenino y lo del gran experimento. En este soundtrack podemos encontrar la versión orquestal de canciones como Halo, Dejaboo, You're on the World, las 3 de Beyoncé, I Will Always Love You, que aunque sé que la versión original es la de Dolly Parton, fue Whitney Houston quien la popularizó aún más. Y también, en un momento muy importante de la serie se escucha If I'm Got You de Alicia Keys, que inclusive tiene dos versiones, una instrumental y la segunda es interpretada por la misma Alicia Keys, acompañada por una orquesta de más de 70 mujeres de color provenientes de todas las partes del mundo y que por cierto, ya pueden encontrar el video en YouTube. Esto de interpretar a madres de personajes de la monarquía no es nada nuevo para Michelle Fairley quien en esta serie interpreta a la princesa Augusta, la madre de George. Y es que anteriormente la actriz interpretó a Margarita Beaufort, la madre de Enrique VII en The White Princess y a Kathleen Starr, la madre de Brandon en Game of Thrones. Desde que se estrenó la primera temporada de Bridgerton, uno de los comentarios más sonados fue la diversidad de los personajes considerando que se trata de una historia de época y que se basa en personajes históricos reales. En este spin-off nos cuentan que el matrimonio entre el rey Jorge y la reina Carlota, una mujer de color, permitió que dejara de existir una división por el color de la piel que por cierto fue algo que Lady Danbury ya nos había explicado en la primera temporada de Bridgerton. En esta serie nos dicen que esta unión dio paso a algo llamado el gran experimento donde familias minoritarias recibieron títulos nobiliarios para elevar su estatus. Sin embargo, este asunto del gran experimento no existió en la vida real. De hecho, durante la época en la que se envienta la serie, Inglaterra era sumamente racista y la relación con la Sierra Leona, el país de donde es originaria Lady Danbury, era extremadamente mala pues se sabe que en el siglo 18 más de 400 mil personas fueron secuestradas en la Sierra Leona y vendidas por esclavistas a colonos británicos. Así que la idea del gran experimento que presenta la serie es totalmente irreal y lo sé más bien cómo hubiera sido este escenario en un mundo alterno. Aunque eso sí, situaciones como haberle negado la entrada a Lord Danbury al Club de Caballeros deja claro que no fue un cambio que se dio de la noche a la mañana en la aristocracia británica, sino que le tomó tiempo a la sociedad adaptarse a este cambio. Ahora, el asunto de que la reina Carlota era birracial no fue un invento de la serie, sino que está basado en una teoría de Mario de Valdés y Cocón que hoy en día sigue dividiendo a los historiadores. Mario de Valdés aseguraba que la reina Carlota fue la primera reina multirracial de Inglaterra ya que descendía directamente de una rama negra de la familia real portuguesa. Incluso señala que varios de los retratos de Charlotte, especialmente los hechos por Alan Ramsey, muestran de manera sutil características de personas africanas, aunque cree que los artistas terminaban blanqueándola, así como lo muestra la serie a mitad de la temporada a través de la princesa Augusta cuando le pide al pintor que aclare la piel de Carlota. Además de que mucha gente de alrededor de la reina siempre se referían a ella por su fealdad como Walter Scott, un escritor de aquella época quien describía a Charlotte y a sus hermanos como personas con aspecto orangután, lo que suena totalmente racista. Shonda Rhimes, la creadora del show, ha dejado claro desde el inicio que esta serie es una interpretación ficticia de la reina Carlota y no una representación biográfica. Simplemente muestra cómo habría sido el escenario si una joven mestiza hubiera terminado en la corte aristocrática. Sofía Carlota de Mecklenburgo, Strelitz, nació el 19 de mayo de 1744 en Miro, al norte de Alemania. Por lo tanto, el inglés no era su lengua materna. Es más, cuando llegó a Inglaterra ni siquiera hablaba inglés a diferencia de la serie donde lo domina perfectamente, así que podríamos decir que el idioma fue la primera barrera que hubo entre ella y el rey Jorge. Por lo tanto, sus primeros días en Inglaterra seguramente fueron muy diferentes a cómo los presenta la serie. Sin embargo, Carlota aprendió a hablar inglés bastante rápido, aunque eso sí, mantenía un fuerte acento inglés. La parte de que Carlota y Jorge se casaron el mismo día en el que se conocieron es totalmente verídica. En la vida real, la pareja se casó solo 6 horas después de conocerse y aunque fue un matrimonio arreglado como todos los de aquella época, ellos efectivamente con el tiempo se llegaron a enamorar. De hecho, podríamos decir que la serie refleja su historia de amor de una manera bastante fiel. Aunque, luego de casarse, se mudaron juntos a Q, donde daban largos paseos por los jardines, siempre se les veía agarrados del brazo y mostrándose muy cariñosos. Además, los archivos reales también revelan lo amorosos que eran el uno con el otro a través de las cartas que se escribían y además se dice que el rey jamás le fue infiel. Carlota Augusta de Gales fue la única hija de Jorge IV y tal como lo indica la serie, la joven princesa de sólo 21 años dio a luz a un bebé muerto y falleció esa misma noche a consecuencia del parto. Carlota era la única nieta legítima del rey Jorge III, así que toda esta parte que muestra la serie sobre que los hijos de la reina Carlota tenían una gran presión por casarse y tener herederos legítimos es totalmente cierta. Por cierto, para la escena del funeral, la producción construyó una réplica del ataúd de terciopelo rojo en el que fue enterrada la princesa. Si te preguntabas quién fue Jacqueline Avant, la mujer a la que está dedicado el primer episodio de la serie, te cuento que fue una filántropa que dedicó su vida a ayudar a comunidades desatendidas y centros infantiles, pero al parecer la razón del porqué la producción de Bridgerton le rindió un homenaje es porque fue la suegra de Ted Sarandos, el gozillo de Netflix. Aunque puede ser también que su tributo se deba al paralelismo con la historia de la reina Carlota, ya que de acuerdo con la productora Susan Phelps, Avant fue una de las pocas mujeres de color que lideraba la alta sociedad. Lamentablemente Jacqueline fue asesinada en diciembre de 2021 durante un intento de robo en su casa de Beverly Hills. Su asesino, Ariel Maynard, se declaró culpable en 2022 y fue sentenciado a más de 150 años de prisión. Así como lo muestra la serie, la reina Carlota amaba la botánica y el rey Jorge III la agricultura. No por nada le dedicaba una gran cantidad de tiempo. De hecho, participó en la revolución agrícola y sí, también era conocido como el rey agricultor hasta que su salud se deterioró y no pudo seguir haciéndolo más. Por cierto, el jardín del agricultor George es un huerto 100% real que plantó el equipo de producción de la serie, donde había más de 2.000 vegetales en total, entre ellos maíz, papa, zanahoria, lechuga, cebolla y col. La cama de la reina Carlota en el palacio de Buckingham es una réplica exacta de la cama donde dormía la verdadera reina, quien utilizaba de 3 a 4 colchones. Así que ahora entenderán el por qué necesitaba esa escalera para poder subirse a su cama. Aunque en la serie nos dicen que el rey Jorge III presentó síntomas de su enfermedad desde muy joven y por eso es que toma la decisión de apartarse de su esposa y someterse a horribles tratamientos para curarse, la realidad es que su primer episodio ocurrió como 5 años después de que se casaron. Pero fue algo muy leve, así que el rey Jorge III y la reina Carlota permanecieron juntos desde el inicio y durmieron en la misma cama por muchísimos años. De hecho, la reina intentó mantenerse a su lado el mayor tiempo posible, pero cuando los síntomas se agudizaron y él empezó a presentar un comportamiento agresivo, se hizo una tarea completamente imposible. En sí, sus primeros episodios maníacos como tal comenzaron cuando él tenía 50 años y fue en ese momento que la reina Carlota se negó a seguir durmiendo con él por primera vez en su matrimonio y también estar a solas con él. De hecho, el episodio que el rey tuvo a los 72 años fue lo que desencadenó la regencia y que Carlota fuera nombrada su tutor hasta su muerte. Respecto a su enfermedad, hasta el día de hoy los historiadores se debaten en torno a qué es lo que padecía Jorge exactamente. Respecto a su enfermedad, hasta el día de hoy los historiadores se debaten en torno a qué es lo que padecía Jorge exactamente. Al principio creían que se trataba de Porfiria, pero actualmente han llegado a la conclusión de que sus síntomas se apegan más a un trastorno bipolar. El Dr. John Monroe existió en la vida real y tal parece que era muy parecido a su versión de la serie. Monroe era un médico especializado en el tratamiento de enfermedades mentales y dirigía el Hospital de Bethlehem de Londres, el cual tenía también una dudosa reputación. De hecho, Monroe era conocido por sus tratamientos radicales y aunque no existe evidencia de que él llegó a tratar directamente al rey Jorge III, se sabe que los médicos que trataban al rey acudían a él para pedirle consejos. Por lo tanto, muchos de los tratamientos agresivos que vemos que le hacen al rey en la serie sí se los hacían también en la vida real. Desde el uso de mordaza, las camisas de fuerza, los baños de agua fría, las sanguijuelas, ayunos, purgas extremas, inclusive el arsénico, eran parte también de su tratamiento. Lo que solo deja en evidencia que los médicos de aquella época no sabían tratar en realidad enfermedades mentales. Si bien en la serie nos dicen que los pomerania llegaron a la vida de Charlotte luego de que su esposo le regalara uno y que al principio no le gustaban pues al pobre lo apoda conejo deforme, con el tiempo se termina encariñando tanto con ellos que su versión adulta siempre carga con uno. A diferencia de la serie, en la vida real la reina Carlota amaba a esta raza que por cierto es originaria también de Alemania desde mucho antes de conocer a Jorge. De hecho, cuando se mudó a Inglaterra se trajo dos con ella que incluso llegaron a ser retratados por el pintor Thomas Gainsborough. Mientras Carlota observa por el telescopio, George le cuenta sobre un evento astronómico llamado el tránsito de Venus, el cual permitirá medir la distancia entre la Tierra y el Sol. En la vida real fue el astrónomo italiano Giovanni Cassini quien hizo la primera medición de la distancia entre el Sol y la Tierra pero fue en 1672, muchísimos años antes de que el rey Jorge incluso existiera. En el tercer capítulo vemos a la reina Carlota decorando su árbol de navidad. Este es todo un evento histórico pues aunque la idea de colocar árboles de navidad en Inglaterra se le ha atribuido al príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria, nieta de Carlota, en realidad fue la reina Charlotte quien introdujo los árboles de navidad en Inglaterra convirtiéndose así en la primera monarca británica que colocó un árbol de navidad dentro del palacio. Pues esta costumbre de poner árboles de navidad se inició precisamente en Alemania de donde Carlota y el príncipe Alberto eran originarios. Aunque los hijos de la reina Carlota y el rey Jorge ya habían sido mencionados anteriormente en Bridgerton, esta es la primera vez que aparecen en pantalla. Los reyes tuvieron 15 hijos en total aunque lamentablemente dos de ellos, Alfredo y Octavio murieron muy pequeñitos cuando tenían solo 1 y 4 años respectivamente. Sus muertes que ocurrieron en un periodo de solo 6 meses de diferencia aceleraron en gran medida el deterioro mental del rey Jorge pues incluso solía tener alucinaciones con ellos. Mientras que Amelia, a quien mencionan en la primera temporada de Bridgerton, falleció ya de adulta cuando tenía como 27 años. Con respecto a sus demás hijos, a pesar de que en la serie los muestran como unos desobligados, la realidad es que cumplían con sus deberes reales, sin embargo, en lo que acierta el show es que engendraban hijos ilegítimos al por mayor. Finalmente, fue el príncipe Eduardo, su quinto hijo, quien le dio a Carlota el heredero o más bien heredera que tanto deseaba, tal como lo muestran en el último capítulo de la serie cuando Eduardo junto a la princesa Victoria le anuncian la noticia a Carlota. Pues esa bebé se convertiría en la reina Victoria y es que, aunque Eduardo no era precisamente el primogénito, fue el primero en tener a un descendiente legítimo. En este spin-off, vemos recreada la anécdota que la reina Charlotte ya había contado en Bridgerton de cuando conoció a Mozart siendo solo un niño, una anécdota que es 100% real también. Carlota amaba las artes e invitó a Mozart a tocar para ella en 1764 cuando el músico tenía solo 8 añitos y hasta llegó a cantar mientras él acompañaba, cosa que al parecer sucedió en una reunión posterior. El joven también le dedicó hasta 6 sonatas en una carta donde le expresó su gratitud. La historia de la reina Charlotte y el rey Jorge no fue la única que atrapó la atención de la audiencia pues el romance entre los lacayos de la pareja real Brimsley y Reynolds robó suspiros también. Especialmente en esa última escena del baile y por lo mismo fue decepcionante no tener noticias sobre Reynolds porque no lo hemos visto en Bridgerton y tampoco apareció al final de la serie, lo que sugiere la triste noticia de que podría estar muerto. Hugh Sachs, el actor que interpreta a Brimsley, reveló en una entrevista para Vulture que existe una escena eliminada donde explicaban que fue lo que pasó con él pero que jamás grabaron. En esta escena veríamos un encuentro entre las versiones adultas de Reynolds y Brimsley pero a pesar de que no está muerto las noticias no son muy agradables. Pues la razón por la que no permanecieron juntos a pesar de que estaban enamorados es porque en la época en la que vivían ser gay era un delito lo que hacía su romance totalmente imposible. Por otro lado Shonda Rhimes confesó que ama a esta pareja y que hay mucho que podría escribir sobre ellos así que eso abre la posibilidad de que lo veamos más adelante tal vez en la tercera temporada de Bridgerton o Chance en la segunda de Queen Charlotte. Claro, si es que eso sucede porque aún no hay noticias ni han confirmado absolutamente nada. Recordemos que cuando anunciaron esta precuela se reveló que era una miniserie lo que significa que solo tendría una sola temporada, pero creo que luego de las excelentes críticas que se está llevando donde la posicionan por arriba de Bridgerton y el éxito que está teniendo en la plataforma, no me extrañaría para nada. Que le dieran luz verde a una segunda temporada. Te digo, todavía hay mucha historia por contar, desde cómo fue el matrimonio de Carlota y Jorge, el nacimiento de sus 15 hijos, hasta el punto donde Jorge terminó completamente aislado y cómo fue la transición al periodo de la regencia. Y aunque Shonda admitió en una entrevista que en esta serie contó una historia cerrada, no descarta del todo la posibilidad de continuarla. Cuéntame en los comentarios cuál de las dos series les ha gustado más, esta precuela o la historia de los Bridgerton. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales, mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.